A continuación, Comunicación y Lenguaje, Tercero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Sandra Páez y en esta oportunidad desarrollaremos el tema Antónimos y Sinónimos del Área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con una discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria y el pensamiento lingüístico. Muy bien. En la interpretación de Lengua de Señas nos acompaña Pablo. Hola Pablo. Recuerda lavarte las manos constantemente con agua y jabón. Se recuerdan que en la clase anterior conocimos la clasificación de las palabras en agudas, graves y adrújulas. Hoy aprenderemos un tema nuevo. Pero antes de eso, quiero que se levanten ahí donde estén y vamos a bailar y cantar la canción del monito Tico. ¿Listos? Muy bien. Empecemos. Nos movemos. Tico. Tico que era un monito muy divertido. Vuelta. Vuelta. Salta. Vuelta. Salta. Sacude. Vuela. Tico. Baja. Baja. Mueve. Mueve. Tico. Tico. Palma. Gira. Salta. Vuelta. Sacude. Baila. Baila. Cuando vas caminando entre las malderas. Dice que se hace como no color café. Seguramente este es el monito Tico. No pierdas tiempo y ponte a jugar con el Tico. 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 Gira, salta, eso, se sacude, baila, sube, baja, baja, hace palmas, gira, salta, sube, eso, muy bien, mueve, gira, salta, eso, excelente, se sacude, baila, 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 muy bien, excelente, qué bonita canción, ¿verdad? A mí me gustó un montón. A ver, quiero que recordemos cuáles fueron las acciones que el monito realizó. Subía, bajaba, bailaba, hacía palmas, ¿qué más? Saltaba, excelente, muy bien, estas palabras que el monito hacía, que representaba bailando, tienen un significado. Y el día de hoy vamos a trabajar las palabras que tienen un significado contrario. Por ejemplo, cuando nos decían en la canción, sube, luego que nos decían, baja, muy bien, estas palabras se clasifican en antónimos. Antónimos son las palabras que significan lo contrario. Excelente, el día de hoy vamos a conocer estas palabras que significan lo contrario. Y quiero que en casa me ayudes escribiendo en tu cuaderno de comunicación las palabras antónimas. Muy bien, entonces, yo voy a poner en la pizarra una serie de palabras y ustedes me van a ayudar a decir la palabra que significa lo contrario. Muy bien, por ejemplo, tengo la palabra adentro, entonces, ¿cuál sería lo contrario de la palabra adentro? Excelente, lo contrario de la palabra adentro sería afuera. Muy bien, también tenemos otra palabra esta palabra. Esta palabra dice mucho. ¿Cuál sería la contraria de mucho? Sí, lo contrario de mucho es poco. Excelente, la vamos a colocar acá. También tenemos la palabra flaco. ¿Cuál sería el contrario de flaco? Sí, lo contrario de flaco es gordo. Muy bien, excelente. La colocamos acá y tenemos otra palabra. Esta palabra, vamos a ver, ¿cuál es la palabra que nos toca descifrar? Rápido. Entonces, ¿lo contrario de rápido? Exacto, lo contrario de rápido es lento. Muy bien, entonces, estas palabras son antónimos y dijimos que eran antónimos porque son palabras que significan lo contrario. Muy bien, ahora yo traje un sobre, pregunto. Ustedes me van a ayudar, aquí hay unas tarjetas, entonces, en este sobre, vamos nosotros a descubrir cuál es el contrario de la palabra que vamos a ver acá. Entonces, quiero que me ayuden ahí en casa, bien atentos, y vamos a ver cuál sería el contrario. Por ejemplo, a ver, pensemos. Tenemos la tarjeta de pocos. ¿Cuál sería el contrario de pocos? ¿Ya la tienen? Sí, sería muchos. Muy bien, excelente, lo están haciendo genial. Y tenemos otra. Esta creo que a todos nos gusta. Bonito. ¿Pero cuál es lo contrario de bonito? A ver, pensemos. Esto está bien difícil, ¿verdad? Entonces, tenemos bonito y lo contrario de bonito sería feo. Miren qué feo. Muy bien. Luego, la vamos a colocar acá. Luego tenemos... Adelante. Adelante. Lo contrario de adelante sería... Atrás. Muy bien. Lo contrario de adelante es... Atrás. Las vamos a colocar acá. Luego, tenemos... De lleno. El vaso está lleno. Y si lo derramamos sería... Sí. Vacío. Muy bien. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaban estas palabras que tienen un significado diferente o que significan lo contrario? Exacto. Se llaman antónimos. Muy bien. Entonces, lo contrario de lleno es vacío. Muy bien. Entonces, vamos a repasar y vamos a decir que antónimos son las palabras que significan lo contrario. Adentro, afuera, mucho, poco, flaco, gordo, rápido, lento. Y acá las tenemos, ¿verdad? Pocos, muchos pájaros. Bonito, feo. Adelante, atrás. Lleno, vacío. Entonces, esas serían las palabras antónimas. Excelente. También tenemos otras palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Por ejemplo, en la canción, al monito le gustaba hacer palmas. ¿Y qué otro nombre le damos nosotros a las palmas? Aplaudir. Muy bien. Entonces, son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Muy bien. Entonces, yo traje también una serie de palabras que les vamos a buscar otra pronunciación, pero que significan lo mismo. Entonces, el monito brincaba. El monito también saltaba, ¿verdad? Entonces, se escribe diferente, pero significa lo mismo. Entonces, acá, brincar es igual que saltar. Excelente. También, aplaudir es igual que... Aplaudir es igual que... Muy bien. Hacer palmadas. Excelente. Algunos decimos aplaudir y otros decimos... A ver las palmas, ¿verdad? Y otros aplaudamos. Entonces, aplaudir es igual que palmadas. Excelente. Tenemos entonces acá... Y luego... Tenemos... Sombrilla. Ay, tráeme la sombrilla. Es igual a decir... Paraguas. Muy bien, ¿verdad? Es lo mismo, solo que se escribe diferente. Entonces, ponemos acá... La palabra sombrilla, que es igual a decir... Paraguas. Excelente. Lo están haciendo. Genial. Entonces, vamos a correr nuestro título para acá. Y, ¿cuáles serían los sinónimos? ¿Será que sinónimos son las palabras que significan lo contrario? No. Sinónimos son las palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. Muy bien, y las tenemos acá. Brincar, saltar, aplaudir, palmadas, sombrilla, paraguas. Ahora bien, también he traído un sobre, preguntón, que trae unas palabras sinónimos. Vamos a descubrir cuáles son las palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. Muy bien. Entonces, finalizar es igual a terminar. Excelente. Como cuando nos preguntan en casa, ¿ya finalizó la tarea? ¿Ya terminó la tarea? Significa lo mismo, aunque se escriba diferente o se pronuncie diferente. Muy bien. La vamos a pegar acá. Y también tenemos hacer es lo mismo que crear. Excelente. ¡Ay, qué bien! Hoy estamos muy bien. Hoy estamos muy bien. Estamos bien conectados. Entonces, hacer sería lo mismo de crear. Vamos a sacar otra tarjeta. Vamos a sacar otra tarjeta. Sería grande es lo mismo que enorme. Sí, muy bien. Grande es igual a enorme. Lo colocamos acá. Y luego tenemos, delgado es igual a flaco. Excelente. Entonces, estas palabras, como dijimos, se escriben diferente, pero significan lo mismo. Muy bien. Vamos a pegar entonces, delgado, flaco. La vamos a colocar acá. Y tenemos otra, brincar. Sería lo mismo que saltar. Sí. Excelente. Y, por último, escoger es igual a seleccionar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muy bien, niños. Entonces, estas palabras se llaman sinónimos. ¿Por qué se llaman sinónimos? Porque son palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. Teníamos acá, brincar, saltar, aplaudir, palmadas, sombrilla, paraguas, finalizar, terminar, escoger, seleccionar, grande, enorme. Estos serían los sinónimos. Excelente. Ahora, vamos a trabajar un rompecabezas que yo tengo acá. En casa, tú me vas a ayudar a buscarle la pareja del antónimo que no sabemos cuál es. Vamos a empezar con lo de arriba. Entonces, ¿cuál sería el antónimo de limpio? ¿Será que sería apagado? ¿Verdad que no? Sería sucio. Excelente. Lo tenemos acá. Entonces, este lo vamos a pegar acá para armar limpio y sucio. Luego tenemos dormir. ¿Cuál es lo contrario de dormir? Despierto. Despierto. Sí. Entonces, está por acá y lo vamos a colocar acá para completar el rompecabezas. ¿Lo contrario de grande? Sí. Lo contrario de grande es pequeño. Excelente. Hoy estamos trabajando muy bien. Entonces, lo pegamos acá. Ya solo nos faltan dos. Lo contrario de día. Noche, ¿verdad? Sí. Lo contrario de día sería noche. La colocamos acá. Y por último, tenemos encendido. Apagado. Muy bien. Está por acá. Y así nos va a quedar nuestro rompecabezas de tarjetas de clasificación de los antónimos. Limpio. Sucio. Dormir. Despertar. Grande. Pequeño. Día. Noche. Encendido. Apagado. Muy bien. Entonces, recuerda. ¿Qué fue lo que aprendiste el día de hoy? Aprendimos a reconocer la clasificación de las palabras en lo contrario una de otra. Por ejemplo, los antónimos son las palabras que significan lo contrario. Por ejemplo, grande, pequeño. Muy bien. Bonito y feo. También conocimos los sinónimos. ¿Cuáles son los sinónimos? Los sinónimos son las palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Muy bien. Ahora, en casa, te voy a lanzar un reto y con la ayuda de un adulto en casa lo vas a realizar. Para esta actividad necesito que tengas un círculo. Vamos a tener un círculo y lo vamos a recortar a la mitad. Ahora, cuando lo recortemos a la mitad, nos van a quedar dos mitades. ¿Qué vamos a hacer con las dos mitades? Vamos a armar un esqueleto de pesca. Entonces, ya traigo este hecho. ¿Pero qué vamos a hacer? En la parte de acá le vamos a formar la cara. ¿Y cómo le vamos a formar la boquita? Le vamos a cortar aquí un poquito. Y le vamos a hacer como que fuera un corazón. Y le vamos a dibujar un ojo. Miren, les tiene que quedar así. Luego, vamos a cortar una tirita grande que va a ser la que va a formar el esqueleto. Y se la vamos a pegar a las dos mitades del círculo. Vamos a pegarle otras tiritas acá para que sean las que formen el esqueleto. Las tiritas pueden ser de este papel. Luego, vamos a escribir de un lado el título de antónimos y del otro lado el título de sinónimos. Y luego, vamos a escribir en cada una de las tiritas un juego de palabras que represente a cada una de ellas. Te puedes guiar a través de las palabras que aprendimos hoy acá. O si no, tú conoces más palabras. Tú puedes colocar palabras que tú conozcas. Muy bien. Recuerda, este es un espacio de encuentro entre tú y yo. No olvides lavarte las manos con agua y jabón. Y si tocas alguna superficie, utilizar jabón gel. Recuerda, juntos saldremos adelante. Quédate en casa.